personas aquí en Sin Censura, con el abogado César Gutiérrez Priego, el cumpleañero de los últimos días, y el sensei Ramiro Padilla Tondo, déjeme presentarle el anuncio que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las iniciativas para reformar el podrido poder judicial y para que el pueblo decida en las urnas ministros y ministras. Veamos y escuchemos. No han podido, como quisieran, ¿no? Atarme de pies y brazos, porque no me dejo, ni me voy a dejar. Pero miren cómo estamos. Y eso es lo que los tiene, y por eso llegan a estos extremos, de corregirle la plana a otro poder, un intervencionismo faccioso y de una vez también. Septiembre, antes de que yo termine, voy a enviar tres, cuando menos tres reformas hasta ahora. Pero vienen otras sociales. Voy a enviar tres reformas constitucionales. La del Poder Judicial. ¿Para qué el pueblo elija a los ministros? ¿Cómo lo establecía la Constitución Liberal de 1857? En la época del presidente Juárez. Que los ministros los elegía el pueblo. Solo con la decisión del pueblo. Se puede llevar a cabo una reforma. Sí, pero ya me di cuenta de que hace falta. Es lo mismo que la elección de los consejeros del INE, magistrados del tribunal, que los elige el pueblo. Bueno, pues ahí está lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mire, por ahí van a criticar, a lo mejor por por lo que voy a decir, pero el presidente hasta perdiendo gana. Con con esto, imagínense. Dicen que le ganaron la partida con la decisión de la Suprema ayer de suspenderle la primera parte del plan B. ¿Y qué dice el presidente? Voy a proponer que el pueblo decida a sus ministros y ministras en las urnas. Bolas. Bueno, para hablar de este y otros temas. Saludo a nuestro querido.